Buenos días, desde Bainor Palarinsal nos encontramos en un fantástico día de temporada, de invierno, en el cual, como podéis ver, con mucho sol, la nieve fantástica, con una temperatura excepcional, pues para practicar nuestro deporte preferido. Y con unas condiciones de nieve, pues superando el metro y medio de nieve en las cotas altas, el metro en las cotas bajas, con una calidad fantástica de nieve polvo, 100% de las pistas abiertas y los remontes, esto ya hace más de una semana que nos encontramos en esta situación, y un fantástico día de esquí que se avecina en Bainor Palarinsal. Hemos invertido unos 7 millones de euros repartidos en las dos estaciones, en Pal y en Arinsal. Destacar en Arinsal la inversión en nieve de cultivo, con una balsa de agua de 23 metros cúbicos, que nos ha permitido abrir la temporada con una forma potente, desde el 1 de diciembre, con más del 60% de las pistas abiertas, y esto ha mejorado muchísimo lo que es la calidad y la nieve en el sector de la Echal. Porque por lo que se refiere a Pal, pues la verdad, la inversión también ha ido muy repartida en pistas, la pista GAL, la pista transversal, que hemos ampliado, que hemos puesto nieve también de cultivo, más restaurantes, mejora en todos los servicios, la verdad es que estos 7 millones los hemos repartido al máximo, pues para mejorar sobre todo la experiencia de nuestro cliente. La experiencia de cliente empieza nada más llegar a Bainor Palarinsal, para nosotros es importantísimo tener las pistas en un estado impecable, bien señalizadas, bien protegidas, con los remontes en punto de la lento, pero también los servicios son básicos, cada vez tenemos más claro que a la gente le encanta, no solo venir a esquiar, sino también disfrutar, pues por ejemplo, nuestra gastronomía, pues este año pues con nuevos restaurantes, más ofertas, y también pues muchas ofertas nocturnas, en el Chalet y Gru en Arinsal, en el Coll de la Botella y en el Plá de la Corte. Pues salidas nocturnas con ratrack, acompañadas con raquetas o también esquiando, con nuestros guías, pues hacen que esta experiencia es muy valorada por todos ellos. Tenemos 10 meses de actividades y eventos en marcha. En verano, el evento que más nos gusta y el que mejor nos posiciona es una Copa del Mundo de BTT, una Copa del Mundo de Scenso y de Coast Country con los mejores riders mundiales. Y en invierno tenemos una Copa del Mundo de esquí de montaña, que tuvo lugar hace 15 días en el sector de Arinsal, luego también otros eventos más locales. En Bailor Palarinsal, después de estos meses de precipitación y de puro invierno, pues está subiendo la temperatura, está llegando el sol y esos días de esquí son fantásticos. Con mucho sol, buena nieve, esperamos poder aprovechar al máximo de estas condiciones fantásticas de nieve y por eso los fines de semana de marzo y abril, concretamente los sábados, mantenemos nuestro horario una hora más. Vamos a cerrar la estación a las 6 de la tarde, con el mismo precio, el mismo forfet, pues todo el mundo podrá disfrutar de una hora más de nuestros servicios y espero que el cliente esté un poco más tiempo con nosotros y pueda disfrutar de lo que tenemos, sol y nieve.